¿Cuál es la primera? Fíjense, para empezar, Ana Brenda, Ana Brenda, este, protagonista de esta telenovela, Lo Imperdonable, pues va a aprovechar para grabar un tema. No es cierto. Para la historia y de esta manera regresar a su carrera como cantante. Pero si canta bien. Yo ni sabía que cantaba. ¿Sí? ¿Sí canta? A ver, vamos a ver qué fue lo que dijo. A ver si pasan un pedacito. No, no la hasta crees. ¿Por qué? Ana Brenda Contreras probará suerte como cantante. Estoy contenta porque digo, siempre he llevado de la mano la música y ya sea teatro musical o ya sean bohemiadas con amigos o lo que sea, me encanta cantar. Pero la verdad me considero de repente más una actriz que canta, ¿no? Porque en la actuación yo descubrí toda mi pasión. La actriz planea una carrera como solista. No es la primera vez que incursiona en el mundo de la música. En el 2002 fue parte de un grupo juvenil llamado Té de Tila, al lado de la vocalista de Playa Limbo, María León. Nada más mil razones El productor Salvador Mejía le dio la oportunidad de interpretar el tema de salida de la telenovela Lo Imperdonable. Yo estoy muy sorprendido porque hicimos el casting en Qué Bonito Amor de los Mariachis y la verdad es que ya sentía que cantaba, pero ahora le sentí una madurez musical, una interpretación que sentí yo muy importante y que de alguna manera puede reflejar e impactar y eso es lo que estamos buscando. Entonces me dijo, ¿por qué no grabamos un tema y lo ponemos para el tema de salida? Entonces me lo propuso, me fui al estudio, yo pensé que iba a acomodar notas a ver a que me acomodaran la canción y resulta que lo grabamos. Televisa Espectáculos, Mariela Terrones. Pues ahí se escuchó claramente que la chica sí canta. Sí canta, sí canta. O por lo menos tiene voz bonita y yo creo que sí, sí le podría funcionar. Yo no sabía que estaba en Té de Tila, sí me gustaban, ¿sí? ¿No? ¿A ti no te gustó? ¿Por qué te gustaban? Pues me gustaban por como cantaban. ¡Ay, ajá! Sí. ¡Ay, ajá! Té de Tila era un grupo con puras chicas. Nadie te cree. ¡No, como mentirón! Como los jeans.